Tres Marías, Morelos, el punto de reunión de motociclistas. Tres Marías, Morelos, el punto de reunión de motociclistas. Y una chica que trae un S1000. ¿Qué estás dispuesto a perder por tener popularidad en YouTube? Javi quiere hacer un video de cuánto tiempo hace con su RC390 a Tres Marías, pero bueno, no lo hagan en casa, amigo. Esta es la caseta de la carretera México-Cuernavaca. A raíz del trágico accidente del pasado 15 de agosto, donde fallecieron seis personas e instalaron filtros de seguridad. Se encuentra personal de la Guardia Nacional de Capufe, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que revisan la legalidad del vehículo. Si hay alguna irregularidad, bueno, el vehículo es detenido y se dirige al Ministerio Público. Es únicamente una estrategia de seguridad vial para concientizar a los motociclistas de que se manejen más espacio. Como esta motocicleta retenida por traer placas falsas. Si bien algunos motociclistas cruzaban la caseta por mero tránsito, muchos coincidían con el destino. Hola. ¿Para dónde vas? A Tres Marías. No solo se trata de hacer videos, también existen fotógrafos que se dedican a capturar la forma en que los motociclistas toman las curvas. Tienes que salirte de la moto totalmente y tienes que hacer esto con la moto acostada. Me encanta bajar la mano en las curvas. El traje no me garantiza que me salve de un impacto. Por una foto, pues sí estoy dispuesta a arriesgarme un poquito más. En las curvas refieren que no es tanta la velocidad como la inclinación, pero ¿qué tal las rectas? Te voy a ser honesto, la he manejado máximo en una recta, 240 kilómetros por hora. La velocidad máxima permitida en autopistas y carreteras es de 110 kilómetros por hora. Yo reconozco que si nos excedemos, 220, 240. Y es que ante la hipótesis de que los fotógrafos son una distracción para los motociclistas, ellos responden. No, no, en ningún aspecto, no me considero ninguna distracción. Porque mi labor es tomar la fotografía, el labor del piloto es concentrarse en su manejo. Si te diste cuenta, lo que decían mucho, el fotógrafo es una distracción. El piloto pasó, no nos vio y el piloto se fue en lo suyo. Ven la cámara y posan y quieren acostar la moto y quieren hacer mil cuartos. Ya hace rato lo viste, levantan la patita, hacen muchas cosas que en realidad no es lo correcto. También les preguntamos por qué no correr en pistas, lugares controlados para practicar el motociclismo. Y sí lo hemos hecho, lo hemos hecho. Nada más que es como una tradición venir a Tres Marías a comerte una quesadillita. Vives un poco de adrenalina. ¿Qué tanto hay detrás de la cultura del motociclismo? Adrenalina, deporte, incluso ilegalidad. En la siguiente entrega les presentaremos ambas caras del delito. ¡Gracias! ¡Gracias!